¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un indicador de corto plazo, cada trimestre lo hacemos, y es como un termómetro para ver cómo los mexicanos y las mexicanas vamos en el poder adquisitivo del ingreso de nuestro trabajo respecto a los alimentos. Este indicador cuando sube quiere decir que más personas tienen ingresos menores a una canasta alimentaria y al revés cuando baja. El informe reciente, el último que tenemos, nos dice que en el trimestre primero de 2015, en esta coyuntura 2015, respecto a 2014, el trimestre anterior, a los mexicanos les alcanzó más su ingreso laboral respecto a los alimentos, es decir, el poder adquisitivo se incrementó casi 3% de este trimestre anterior, lo cual es una buena coyuntura, ojalá, por supuesto, que el resto del año y los siguientes años siguiéramos por la misma vía, porque cuando uno compara, sin embargo, 2015 con 2005, no nos ha ido tan bien. O sea, en el largo plazo, más bien, el precio de los alimentos ha crecido más que en los ingresos del trabajo. Entonces, ¿cuál es el reto de México, Ricardo? El reto es poder revertir ese fenómeno de los últimos, yo diría, 20 años y que a partir de ahora los ingresos nos den para más. En promedio, ya que citas estos 20 años, ¿ha venido en declive el poder adquisitivo de los mexicanos? Sí, así es. Si tú te acuerdas y se acuerdan en el auditorio, tenemos una crisis muy fuerte en el 94, 95, luego la crisis 2009. 94, 95, el famoso error de diciembre y anexas. Luego, 2009, la economía la pasó mal por un tema financiero internacional, mundial. Y eso ha generado, entre otras cosas, y además un mercado interno que no ha crecido del todo como quisiéramos. Y eso ha generado que los ingresos, el crecimiento económico del país haya sido bastante lento, hay que admitirlo. Y cuando hay un país con crecimiento lento, con crecimiento que no permite generación de empleos y no permite que los ingresos de los mexicanos, en promedio, seguramente habrá mexicanos que les ha ido muy bien y lo cual está a todo dar. Pero en promedio, a quien nos ve seguramente está de acuerdo con nosotros en que hay que corretear mucho el ingreso para que los precios no nos alcancen. Entonces, esta coyuntura favorable de este primer trimestre de 2015, esperemos, yo diría, que siga para adelante y revierta lo que nos ha pasado en México y que no hemos crecido y ojalá que crezamos más. ¿Qué tendríamos que hacer para evitar este círculo vicioso, atrevernos, no sé, a desarrollar un modelo económico propio que atienda a nuestras características? Digo, no podemos dejar de estar insertos en la globalidad y tenemos que tratar con el Banco Mundial y el Fondo, etc. Pero quiero decir un modelo propio porque nos sale muy cara la pobreza, gastamos mucho en pobreza, no sé, en miles de camas de hospital que no tendrían que estar... Ahí, si la gente tuviera un poquito mejor de niveles nutricionales, se dice que en China, bueno, ese desarrollo espectacular de China, se debe también a que lograron darle un poquito más, elevar el nivel de ingreso de la gente y la gente sale a gastar a las calles. El ingreso... El mercado interno, pues. Seguirá siendo... No nos conviene que haya tantos pobres, doctor. El ingreso seguirá siendo en México, en China, en Estados Unidos, esta variable, este elemento que a todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo, pudiéramos salir mucho más rápidamente de la pobreza. Y hay un factor, las recetas son siempre bien complicadas porque cada país es diferente, no podemos decir, bueno, lo que China hace que se haga aquí directamente. Pero, por ejemplo, hay un factor que le pega mucho al ingreso en largo plazo, que es la productividad. La productividad mexicana, en promedio, ha estado muy lento, creciendo muy lentamente. Y eso inhibe un crecimiento económico y unos ingresos más altos. Seguramente, Ricardo, el conjunto de reformas que se están por implementar, pudiera, si están bien implementadas, ayudarnos a esta mejora de la productividad. Seguramente, bien implementada la reforma energética puede ser una vía de aumentarlos, dependiendo, insisto, de la implementación. Eso más, tú decías hace rato, el conjunto de programas sociales en los cuales los programas de apoyo productivo, que en México tenemos muchos, tenemos cerca de 66 mil millones de pesos en programas productivos. Y desde el Coneval insistimos mucho en que hay que mejorar esos programas productivos, porque a veces es solamente dar un crédito y luego no le damos seguimiento a lo que pasa con ese crédito. Entonces, no, hay que mejorar mucho esa parte. Entonces, seguramente, si mejoramos esa parte... O sea, son las cañas para pescar en lugar de regalar los peces, regalar las cañas para pescar, generar riqueza a partir de la pobreza, pero bien implementada. Te pongo algunos ejemplos que seguramente el auditorio estará de acuerdo con nosotros. Imagínate una familia en Metlatonos, Guerrero, que pide un crédito para vender alguna cosa. El gobierno le damos un crédito para que venda café, para que venda ropa, para que venda lo que sea. Y lo que no hemos cuidado muy bien en ese proceso es, ¿y a quién le va a vender esa familia en Metlatonos, Guerrero? En la Sierra Alta. El producto de su trabajo en un lugar aislado, en donde sus vecinos están igual que esa familia en pobreza extrema. Entonces, si uno le pusiera atención, Ricardo, al proceso de en qué mercado relevante pudiéramos tener nuestros productos, familias en general, familias en pobreza extrema o no, sería un elemento mucho mejor el que los programas productivos nos den mayor alcance a lo que estamos gastando. Nos ha faltado una visión más moderna para evitar en lo posible la subsidiariedad. Por supuesto que hay situaciones urgentes que hay que atender. La gente está en pobreza extrema, no podemos estar pensando en mediano y largo plazo. Sí, pero al mismo tiempo, como tú dices, implementar estos mecanismos que nos permitan, como dicen economistas del estilo de Fernando de Soto, Amartya Seno, este hombre de Bangladesh, generar riqueza a partir de la pobreza, en lugar de estar dando nada más subsidios a los pobres. Son, para el caso de México, tiene razón y son los dos temas. Yo creo que hay un elemento en la política pública y social en el que hay que otorgar apoyo a la población. Hablo yo, por ejemplo, adultos mayores. Los adultos mayores es muy difícil, a lo mejor injusto, pedirles a cambio un gran trabajo porque ya trabajaron toda su vida. A lo mejor no les ha alcanzado lo que ganaron. Entonces, es un ejemplo en donde el gobierno, en cualquier lado del mundo, tiene que apoyar. Pero también es cierto que la otra visión productiva tiene que estar ahí. Es los dos elementos en los que hay que caminar. Y me parece que en México, Ricardo, hemos caminado mejor, por así decirlo, en cuanto el gobierno otorga coberturas a servicios básicos. Esto, en general, por los últimos años ha mejorado. Hoy vemos casas con pisos de cemento, pisos firmes, agua potable, electricidad. Los niños y niñas van más a la escuela a partir de un conjunto de programas de becas. Esos elementos hay que reconocerlos que están ahí y han tenido algún resultado positivo, importante. El complemento es la parte que nos está faltando y que hay que mejorar en el cual esas familias con mejor piso firme, con niños en la escuela, mejoremos dos cosas. La parte productiva y la parte de calidad de los servicios de educación y salud. Esos dos elementos, si los mejoramos, podríamos ir por un mejor camino. Por ejemplo, el programa Hoy Prospera, Antes de Oportunidades, tiene esta visión de a la familia que se le está dando el apoyo en efectivo para que el niño vaya a la escuela, que tenga un nexo productivo mucho más claro en tanto mejoremos los programas productivos. Para el país, en términos generales, ¿en qué orden ubicaríamos la prioridad para disminuir la pobreza de más de la mitad de la población? Más de 50 millones de mexicanos, de los 107 o 110 millones que somos ahora. Si me dices, oye, nada más una respuesta, la única es ingreso. Ingreso a las familias a partir de un proceso productivo. Si me das chance de una segunda prioridad, yo diría un enfoque de acceso efectivo a derechos sociales. Teniendo este enfoque de acceso efectivo a derechos sociales, artículo 4º de la Constitución, de manera progresiva, pudiéramos tener, Ricardo, un México con más equidad e incluso con más eficiencia en la productividad. Si esos 45% de mexicanos en pobreza se integran a la productividad mexicana, seríamos un país realmente muy productivo. Finalmente, a reserva de lo que tú quieras puntualizar, ¿qué pasa con estos diagnósticos que hace el Coneval? ¿Están siendo escuchados realmente por los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal, municipales? Yo quisiera decir, y hay ejemplos muy contundentes, que así ha sido. Nos gustaría, Ricardo, que se hiciera más caso, digamos, al conjunto importante de información que tenemos, pero sí ha habido respuesta. Te pongo un ejemplo. Hoy el gobierno federal es un organismo mucho más coordinado para temas de pobreza extrema a partir de las mediciones de pobreza que tenemos en el Coneval, porque decimos, la pobreza tiene muchas caras y muchas formas, y por lo tanto hoy se tienen metas por varias secretarías para reducir la pobreza extrema y la carencia alimentaria. Es un ejemplo, por supuesto la coordinación es bien complicada y falta mucho por hacer, pero son ejemplos en los cuales se ha tomado en cuenta la información muy rica que tenemos en el Coneval. Esperemos, por ejemplo, que para este presupuesto 2016, la Cámara de Diputados tome con mucha mayor claridad la información que tenemos en el Coneval. Algo más que puntualizar que no te haya preguntado. Mira, a la gente que nos visita en la página del Coneval, www.coneval.gov.mx, hay información realmente muy rica en temas de pobreza, pobreza por Estado, pobreza por municipios y programas sociales para tomar mejores decisiones. Doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Coneval, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Ricardo. Este espacio se queda abierto. Por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes por su atención, por su compañía, y lo que más apreciamos, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, gracias de nuevo. Bienvenido.